Esta semana en Morelos Trabajando, la actualización en el plan de actividades del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos, que profesionaliza a hombres y mujeres con habilidades en diversos oficios, es parte de la plática que realizamos con Oscar Rosas, director general del ITCADMOR. Conoce más de los servicios que ofrece esta institución pública en la entidad, en... Morelos Trabajando. Miércoles, 21 horas. Jueves, 8 horas. Viernes, 10 horas. Canal 49, el canal de Morelos.